Saliendo de la parte más dura de la pretemporada, gracias a Dios, estamos bien, estamos poniéndonos bien físicamente, mientras pasen los días estamos mejor y vamos a llegar bien al campeonato, Dios quiera que el grupo llegue todo bien físicamente y podamos empezar un buen torneo. El equipo de San José continuó sus entrenamientos en Miras, un partido amistoso frente a la empresa minera Guanuni. Este cotejo se dará a inicio a las 15.30 en la localidad de Guanuni. Primero estamos tratando de armar un buen grupo, hacernos buenos compañeros, primero como siempre se ha hecho en el fútbol y después hacer un buen equipo, tratar de que te digo primero ponernos bien físicamente y tratar de comenzar bien el campeonato. Para este partido, el técnico Marcos Ferrufino alinearía de la siguiente manera, Carlos Lampa en portería, en defensa tres hombres, Paul Burton, Claudio Centurión y Luis Aníbal Torrico. Ya en el medio sector, Juan Carlos Sampieri, Juan Pablo Sánchez, Roli Cejas, Alexis Bravo y Marcelo Gómez. En delantera, Carlos Vargas y Carlos Newman. Cansado por la pretemporada, pero ya estamos aflojando aquí con el balón y cada día estamos mejor y vamos a tratar de hacer lo mejor posible este domingo para ganar ese partido.